Derrota de Colombia en la Corte de la Haya. El organismo sí es competente para estudiar nuevas pretensiones de Nicaragua. Reacciones en el Senado. Por hechos en La Guajira, gobierno denunciará a las FARC en instancias internacionales. Debate busca establecer responsables. Sus respuestas son vergonzosas. Está disminuyendo la importancia, la gravedad de estos hechos. Taxistas participaron en audiencia en el Congreso. Tras protestas se comprometen a mejorar el servicio. Mejorar, mejorar nuestra calidad de vida, nuestro servicio, nuestra imagen ante la gente. Colombia al borde de un apagón. ¿Por qué la crisis energética tocó fondo? El Senado responde. Porque hay una mafia del agua. Esa es la verdad, yo lo he venido diciendo, siempre lo digo. Aquí hay unos intereses. Este mes comienza a circular el billete de 100 mil pesos. ¿Qué tan fácil será usarlo? En las regiones, los colombianos opinan. Pues sería bueno porque no se carga tanto un montón. Pero malo porque se acaba muy rápido. Cauca y Santander, destinos religiosos para esta Semana Santa. Las procesiones de Popayán y el Cerro del Santísimo en Florida Blanca esperan a los turistas. Esperamos a todos los colombianos y a todos los turistas que vengan a visitarnos en Semana Santa. La noticia del día se concentra en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que se declaró competente para resolver las nuevas demandas de Nicaragua en el litigio con nuestro país. Colombia no seguirá compareciendo ante este tribunal y los límites territoriales solo pueden ser establecidos o modificados por un tratado internacional. Así lo expresó el presidente Juan Manuel Santos minutos después de conocerse la decisión. Y precisamente los voceros de las bancadas del Congreso se reunieron con el gobierno a mitad de semana y analizaron las alternativas que tenía Colombia frente al tema. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, se pronunció hace pocos minutos en un comunicado de seis puntos. Esta es una declaración de los partidos políticos que tienen su asiento en el Senado de la República, en el Congreso de la República. Frente a la decisión adoptada por la Corte Internacional de la Haya en el día de hoy, los partidos políticos representados en el Congreso Nacional hacemos la siguiente declaración. Primero, manifestamos nuestro rechazo al reciente fallo del Tribunal de la Haya. Segundo, expresamos que la defensa de la integridad territorial debe ser un propósito colectivo por encima de cualquier diferencia política o ideológica. Tercero, rechazamos la competencia de la Corte Internacional de la Haya sobre los reclamos de Nicaragua en torno al fallo del 2012 y sobre la plataforma continental de Colombia. Cuarto, compartimos la determinación gubernamental de no seguir concurriendo a los procesos del Tribunal de la Haya que involucren a nuestro país y abrir una negociación directa con Nicaragua. Quinto, ratificamos que los límites territoriales y marítimos del país solamente se pueden modificar mediante tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional y expresamos nuestra negativa a aprobar cualquier decisión que menoscabe los derechos de Colombia. Sexto, expresamos nuestra solidaridad con nuestros compatriotas raizales y los habitantes del archipiélago de San Andrés y nuestra voluntad de adelantar lo más pronto posible el más amplio debate público sobre estos asuntos con el propósito de establecer eventuales responsabilidades y para neutralizar riesgos futuros contra nuestra integridad nacional. Al conocerse la decisión, algunos senadores reiteraron lo que le habían recomendado al gobierno hace unos días, no acatar el fallo si era adverso para el país. Hay que ser solidarios en el sentido de que es la soberanía nacional y esto cubre a todos los colombianos. Este no es un tema de posición a favor o en contra, sino es un tema de Estado. Y la nación, como en el Estado, la población hace parte de ello y la población tiene que estar, desde luego, sobre un rumbo que nos lleve a una victoria jurídica. Es mejor soportar un siglo de dificultades diplomáticas que ceder un milímetro de la patria. Reafirmamos que Colombia no debe participar en los procesos de fondo que la Corte asume a partir de hoy cuando ha negado las excepciones propuestas por Colombia. Y en otras noticias, agitado debate de control político en la Comisión Primera del Senado tras la manifestación armada de la FARC en Conejo, Guajira. Durante la sesión para establecer las responsabilidades de lo sucedido, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el incidente será denunciado por el gobierno ante instancias internacionales. Según el ministro de Defensa, la presencia armada de la FARC en Conejo, la Guajira, llevaron a las fuerzas militares a actuar con prudencia y a respetar el derecho internacional humanitario. Y por eso hoy el dolor es que nuestra fuerza pública sienta que del proceso de paz, además de derivarse la paz, que es lo que busca todo soldado, se deriva un beneficio judicial para sus nietos. Y aunque el gobierno manifestó que denunciará ante organismos internacionales estos hechos, para el senador citante las respuestas del ministro de Defensa no fueron contundentes. Sus respuestas son vergonzosas, está disminuyendo la importancia, la gravedad de estos hechos, está banalizando lo que sucedió allí, que fue haber expuesto a la población civil de Conejo durante más de 12 horas. El senador Rangel hizo un llamado al gobierno para que con las eventuales zonas de concentración se respeten todos los protocolos de seguridad y exigió a las FARC respetar los derechos humanos de la población civil aledaña a las zonas de ubicación. Denuncia NNS Noticias, el senador Daniel Cabrales reveló que el negociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, habría visitado el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, para un seminario sobre el proceso de paz. El congresista asegura que su presencia intimidó a la población civil de este municipio, seleccionado por la ONU para desarrollar acciones en el post-conflicto. Nos vamos a poner, por supuesto, a la entrega de los despejes desmilitarizados, como quiere la FARC y como han dicho que son 125 municipios en todo el país. Eso es inaceptable. Población indefensa en este momento que queden a la merced de unos bandidos, de más de 500 guerrilleros armados hasta los dientes, intimidando y amedrentando, atemorizando a la población civil. Congresistas también hicieron un llamado desde el Senado para que el país conozca en qué estado se encuentran los acercamientos de paz con la guerrilla del ELN. Para los senadores, una división al interior del ELN sería el impedimento para que el grupo guerrillero formalice los diálogos de paz. Hemos escrito desde la Comisión de Paz diciéndole que participen en el proceso de paz, pero ellos tienen problemas internos indisolubles y parece que no están escuchando el llamado a la paz y bueno, ahí están las fuerzas militares para combatirlas. Desde el Senado hacen llamado para que las diferencias sean superadas cuanto antes. Nos preocupa mucho lo que ya ha ocurrido y está ocurriendo en muchas zonas del país y es que se intercambian los uniformes y los brazaletes la FARC con el ELN. Hay que tener mucho cuidado, una paz sin el ELN es una paz incompleta. Aunque serían negociaciones diferentes de sentarse a dialogar con el ELN, algunos acuerdos pactados con la FARC se aplicarían al grupo subversivo. Y semana tensa en Bogotá por el paro de taxistas que alegan la ilegalidad del servicio Uber. El senador Senén Niño adelantó en el Congreso una audiencia para discutir las problemáticas que aquejan al gremio de los taxis. Los asistentes se comprometieron a mejorar el servicio público que prestan diariamente. Mejorar, mejorar nuestra calidad de vida, nuestro servicio, nuestra imagen ante la gente. Ya que yo estoy seguro y lo he compartido con muchos compañeros de que la mayoría de taxistas somos muy buenas personas. Y preocupación nacional por la crisis energética y la posibilidad de un racionamiento. ¿Por qué el país llegó a esta situación? El senador José David Name habló sobre el tema con Lina Durán en Paracontar. Senador José David Name, bienvenido al noticiero del Senado. Gracias. Senador, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos a la expectativa de si hay o no apagones en Colombia? Bueno, la verdad no deberíamos estar en esta situación. Creemos que tenemos el parque energético necesario para que no exista un racionamiento de energía en el país. Pero hay una mala planificación. ¿Quiénes no han estado tan iluminados para que hoy estemos en esta situación? Mire, cuando hubo el apagón en el gobierno de César Gaviria, se creó la CREC, se creó el cargo por confiabilidad. Se hicieron todos los mecanismos por parte del Congreso de la República para que no se volviera a repetir esta historia. Pero se nos olvidó. Los colombianos tenemos mala memoria. Y como tuvimos abundancia de lluvia, como tuvimos abundancia de energía, inclusive exportábamos a Venezuela, exportábamos a Ecuador, nunca pensamos que íbamos a tener esta clase de dificultades. ¿Por qué no le han hecho caso en la implementación de las energías limpias? Porque hay una mafia del agua. Esa es la verdad. Yo lo he venido diciendo, siempre lo digo. Aquí hay unos intereses. Son los generadores hidráulicos. Ellos no les conviene que se creen esta clase de energía porque le quitan competencia directamente. Si miles y miles de colombianos instalan panes solares, como está en Uruguay, como está en Chile, como está en Estados Unidos, en España, por supuesto, ellos no van a poder subir los precios de la luz. ¿Y qué le ha dicho el gobierno? Bueno, yo creo que la causa de la salida del señor ministro de Minas es porque el señor presidente se dio cuenta que el ministerio no está cumpliendo con sus funciones misionales. Pero aquí quien debe ser responsabilizado y quien debe, por dignidad, entregar su renuncia son todos los miembros de la CREC. ¿Cree que hay luz al final del túnel? Sí hay luz, pero si se toman las medidas urgentemente. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Con la imagen del expresidente Carlos Lleras Restrepo, el próximo 31 de marzo entra en circulación el billete de 100 mil pesos. ¿Qué piensan en Pasto y en Neiva de que llegue al mercado un billete de tan alta denominación? La gente dice en NS Noticias. Es un nuevo adelanto de la economía colombiana, ¿no? Me parece excelente, me parece formidable, porque en altas denominaciones es más fácil contar a sí mismo la plata. Se nos va a ver menos la platica de que nosotros vamos a sentir como si no tuviéramos, sino solo billetico, como que no nos va a alcanzar para nada. Pues sería bueno porque no se carga tanto un montón, pero malo porque se acaba muy rápido. Cambias un billete y ya se va. Es difícil cambiar un billete de 50 mil pesos ahora, peor, circulando un billete de 100 mil. Si valen las carreras 4 mil pesos, pagar 96 mil es algo absurdo. No, la plata no va a rendir y cada vez va a ser menos. La pérdida de un billete de estos, pues podría generar, digamos, problemas económicos para la persona que lo pierda. El peso colombiano. El peso ha sido la moneda colombiana desde 1810. En 1837 reemplazó al real. En esa época la tasa de cambio era de 8 reales por peso. Más de 100 productores lecheros del Valle de Ubaté, en Cundinamarca, recibieron ayudas del gobierno. La competitividad llegó al campo. Con la entrega de equipos para el procesamiento y preservación de la leche, los campesinos ahora se preparan para ser empresarios del campo. Mucho lo bueno. Con cachucha. Bueno, bueno. Hoy día el campesino lo único que se dedicó durante los 50 años fue a estar debajo de la vaca y se dedicó a ordeñar la vaca simplemente, pero no visualizó hacia futuro. El compel lechero tuvo un costo de 11 mil 600 millones de pesos y beneficiará a 52 organizaciones lecheras del Valle de Ubaté. Va a beneficiar a más de 1.500 familias de más de 50 asociaciones de 20 municipios del departamento de Cundinamarca. Esto es lo que necesitan los campesinos, un apoyo sobre todo de esta zona que les ha dado tan duro, tan duro el fenómeno del niño. Para el gobierno estas ayudas se traducen en fortalecimiento al sector agropecuario y ayudarán a combatir la intermediación que afecta a los campesinos. Más calidad de leche y mejor precio o mejores ingresos para los pequeños productores. El intermediario es el que se lleva los lucros y a uno queda realmente, pues, a como se le quieran pagar el artículo y uno no tiene derecho a protestar. Ahora desde el Senado se pedirá al gobierno que frene las importaciones de leche, pues la producción interna tiene la capacidad de abastecer el mercado nacional. El caso de la EPS Salud Coop y las irregularidades en su traspaso a Café Salud tras su liquidación levantan voces de preocupación en el Senado. Piden que se haga un consenso nacional y un verdadero cambio en el sistema de salud en Colombia. El mensaje del gobierno nacional es que se reforme el sistema de salud y este pase de las manos de los privados a las del Estado. Es mejor que vuelva ese control al gobierno nacional y que el gobierno nacional, el gobierno central, controle la prestación a través de algunas EPS. Insisten que lo ocurrido con Salud Coop y Café Salud no fue ninguna solución y que fue peor el remedio que la enfermedad. La plata de la salud de los colombianos, que debe ser para el sistema de aseguramiento, se convierte en la plata con la que hay que comprar carros finos, en la que hay que llevar a cuentas particulares y efectivamente lo que está ocurriendo aquí es que hay que revisar de fondo el sistema de EPS en Colombia. En los próximos días se alista un debate en el Congreso de la República para analizar de nuevo la situación de salud de los colombianos. La batalla para frenar la propagación del virus del Zika fue tema de debate en plenaria del Senado. Todo por estas cifras. Ya hay más de 22.600 casos en el país y al menos 50 niños padecerían microcefalia como consecuencia del virus. Durante el debate el senador Ospina dio a conocer las alarmantes cifras a las que ha llegado Colombia con el virus del Zika, pues a la fecha han sido registrados más de 22.600 casos y 50 niños ya tienen microcefalia. El país sigue perdiendo la batalla contra el zancudo aedes aegypti. Por eso tenemos dengue, tenemos zika, tenemos chikungunya, tenemos gente que enferma, gente que muere o gente que va a quedar con discapacidad. Además, durante este debate se anunciaron algunas medidas que debería tomar el gobierno nacional. Que adelante campañas sólidas para prevenir el zancudo y para evitar que nuestra gente muera o enferme. Así las cosas, el Senado aseguró que se debe hacer un rediseño del modelo de salud. Precisamente el acceso de los colombianos a tratamientos indispensables no es fácil. Quienes padecen las llamadas enfermedades raras o huérfanas son víctimas a diario de las fallas del sistema. Me llamo Andrés David Maldonado, tengo 16 años. Él padece una enfermedad huérfana llamada Duchenne. Esta enfermedad degenerativa lo ha hecho perder su movilidad y pese a que Andrés está en tratamiento, sus padres aseguran que la atención ha sido deficiente por parte de su EPS. Lo más difícil ha sido eso, el tratamiento con los médicos. Aquí toca hacer esa pelea hasta por una cierta menofén. Entonces, si no dan el medicamento, pues a uno le toca que le eche petición, tutela. Andrés es apenas uno de los 370 casos registrados con Duchenne en el país. Un grupo de médicos y unas fundaciones que queremos en conjunto sacar adelante estos diagnósticos, dar a conocer estos diagnósticos, prevenirlos, porque estos diagnósticos, cuando se previenen a muy temprana edad, la calidad de vida del paciente es mucho más larga y mucho mejor. La doctora Sandro Spira, especialista en estos casos, afirma que pesa los avances en tratamientos que logran retrasar el curso de la enfermedad, en el país faltan centros especializados. Que hayan centros de referencia, que el gobierno, digamos, apoye, impulse o ayude a la formación de centros de referencia. Por esto, los senadores de la Comisión Séptima del Senado plantean una reforma a la ley sobre enfermedades huérfanas. Lo importante es darle herramientas suficientes para garantizar la adecuada y pronta atención en salud de los pacientes que padecen dichas enfermedades. Mientras, Andrés sigue dando la batalla por la vida, al lado de las personas que ama. Pues que crean en Dios. Congresistas de diferentes bancadas erradicaron ante el Consejo de Estado una acción que pretende anular la venta de Isagen. Aseguran que se violó la libre competencia y que se dañó el patrimonio público. Esta es la agenda legislativa del país. El secretario general del Senado, Gregorio Elhach, calificó como positiva la actividad de enradicaciones de proyectos de ley en el inicio de sesiones ordinarias del Senado. 12 proyectos erradicados en la mañana del miércoles con el inicio de la legislatura marcan una pauta de cómo va a ser de intensa el trabajo y el control político. El artista barranquillero Gustavo Gallardo hizo una invitación a los colombianos para que asistan a la apertura de la temporada cultural de la Biblioteca del Congreso que se realizará el próximo 30 de marzo a partir de las 4 y 30 de la tarde. Me gustaría invitarlos porque nada más la belleza de lo que es la biblioteca y empezar así se quiere institucionalizar lo que es la cultura plástica. En el Capitolio Nacional se realizó el Seminario de Producción Legislativa en Colombia el cual fue organizado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos. El seminario contó con la asistencia de funcionarios, contratistas y estudiantes. Esta experiencia me parece muy enriquecedora para todos los estudiantes ya que nos permite enfocarnos mucho más en lo que es el trámite legislativo y tener una experiencia más cercana con el Congreso. Ley 1392 de 2010, por medio de la cual se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado colombiano a la población que padece de enfermedades huérfanas y sus cuidadores. NS Noticias en las redes sociales. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. Hoy, desde la Avenida El Dorado, en Bogotá. A la pregunta, ¿qué opina usted de que salga en circulación el billete de 100 mil? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores a través de las redes sociales. Arroba Cherlovy, que es un desacierto monumental. Arroba Lisette Arque 23. Será difícil conseguirlo, pero menos cantidad de billetes tendrá que cargar uno. Participa en el sondeo semanal. Electrodomésticos dejó de utilizar en su casa para ahorrar energía. Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y hoy, desde la Avenida El Dorado, vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba Andrés Jesús. En Cámara de Comercio de Cartagena, reunión de seguimiento a los proyectos de la ciudad y la región. Hashtag Pensemos Diferente. Arroba Senador Aguilar. Siempre hemos reiterado que la falta de unidad en el lenguaje entre las FARC y el gobierno implica crisis en hashtag Diálogos de Paz. Arroba Mercenado. Las 100.000 hectáreas de coca que hoy hay en Colombia son 100.000 hectáreas que pierden nuestros campesinos para crecer en agricultura. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado, arroba Velasco Luis F. Los invito a esta Semana Santa a que nos demos una vuelta por Popayán. Y qué hay que hacer precisamente ahora en Semana Santa. Los caucanos invitan a todos los colombianos a participar en las inigualables procesiones de la Ciudad Blanca. Por su riqueza cultural, arqueológica, gastronómica y arquitectónica, es innegable que Popayán es uno de los sitios turísticos para visitar en esta Semana Santa. Los sitios turísticos, Coconuco, Puracé, Volcán, la iglesia de San Francisco, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San José, la ermita. Están los museos maravillosos de Popayán. Tierra de gente culta y hospitalaria, la calidad de sus habitantes se sienten en cada una de sus calles. Una persona muy dada, yo diría, pues que a servir y a trabajar por los demás. Por sus características, por sus valores, por su ancestro. La Ciudad Blanca es famosa por sus hermosas iglesias, catedrales, plazas y museos con blancas fachadas hechas de tiza. El centro histórico de Popayán es considerado como uno de los más hermosos y mejor conservados de toda América Latina. Y esta Semana Santa conmemora los 460 años de sus desfiles sacros. Las más bellas imágenes que hay en el país son llevadas en hombros por los patojos, que somos los que nacimos allá en Popayán y vivimos en esa ciudad. Las procesiones religiosas de Semana Santa en Popayán son patrimonio oral e inmaterial de la humanidad declaradas por la UNESCO. Esta Semana Santa los esperamos en Popayán. También en Santander hay un lugar cargado de simbolismo religioso perfecto para esta época del año. El ecoparque Cerro del Santísimo espera la llegada de miles de turistas. En S Noticias, en las regiones. En Florida Blanca, Santander, el Cerro del Santísimo, con tan solo nueve meses de funcionamiento, se ha convertido en uno de los sitios preferidos por los turistas. Un lugar muy lindo, un buen sitio para venir a conocer acá en Bucaramanga. Como la oportunidad que tuve, que es una vista muy hermosa, una cosa muy maravillosa, muy bonita. El Santísimo es el guardián de Bucaramanga y de toda su área metropolitana. Mide más de 37 metros y pesa 35 toneladas. Fue diseñado por el escultor santandereano Juan José Cobo. El ecoparque Cerro del Santísimo no solo se ha convertido en referente del turismo religioso, sino también en un dinamizador de la economía. Se genera mucho empleo. Santander y el área metropolitana ha sido de los destinos de mayor crecimiento en los últimos años después de Cartagena. Y es precisamente debido a estos grandes proyectos. En los primeros seis meses de operación, el ecoparque recibió la visita de 150 mil personas y la idea es que en Semana Santa el flujo de turistas aumente. Esperamos a todos los colombianos y a todos los turistas que vengan a visitarnos en Semana Santa. Tenemos servicio todos los días, tenemos una fuente multimedia que opera en las noches, tenemos el teleférico del Santísimo. Escríbanos y cuéntenos sus historias. En redes sociales estamos en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba Noticiero Senado. Y si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter, arroba Velasco Luis F o en la página www.senado.gov.co. Y llegamos al final. Hasta aquí toda la información. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!